Un joven soldado identificado como Gonzalo Alejandro Gálvez Gaviria tenía 21 años de edad, falleció este sábado cuando realizaba una práctica de paracaidismo en la Escuela Militar de Chorrillos La víctima estaba a pocos meses de convertirse en sargento segundo del ejército fue atendido de inmediato por sus compañeros y trasladado al tópico del lugar sin embargo, las heridas fueron de tal gravedad que unas horas después falleció La familia del militar sospecha que se habría cometido una negligencia sin embargo, eso debe ser determinado por las investigaciones La verdad es que son imágenes bastante impresionantes El ejército ha enviado un comunicado en el que ha explicado parcialmente este tema se lo vamos a mostrar en pantalla en cualquier momento La dirección de informaciones del ejército informa entonces a la opinión pública que el sábado 6 de mayo a las 10 y 25 de la mañana en las instalaciones de la Escuela de Paracaidismo se realizaba una actividad de instrucción y entrenamiento durante el salto de la torre el cabo Gonzalo Alejandro Gálvez Gaviria sufrió una caída fue evacuado inmediatamente al policlínico militar de Chorrillos y posteriormente a la clínica Mesón de Santé sin embargo, producto de este traumatismo encéfalo-craniano grave que el cabo murió El hecho fue comunicado a la Policía Nacional y al Ministerio Público para que realicen las acciones correspondientes de acuerdo a ley informa este comunicado paralelamente a través del sistema de inspectoría del ejército el comando de la institución ha dispuesto el inicio de una investigación interna el ejército del Perú menciona lamenta la irreparable pérdida del cabo Gonzalo Alejandro Gálvez y expresa sus más sentidas condolencias a la familia y amigos la información que han enviado sobre el accidente sin embargo, aún no se sabe cuál es el procedimiento específico que va a tener que seguir esta investigación imaginamos incluirá el consideramiento a algunos testigos y a los responsables de llevar a cabo estos ejercicios estas prácticas el sábado La verdad es que despierta muchísima preocupación este accidente no debería andarse ese tipo de ejercicios si es que no se cuentan con todas las medidas de seguridad esperemos que se haya tratado de un hecho fortuito y que las investigaciones sean rápidas para esclarecer si hubo o no una negligencia en el caso de este caos